Mis queridos amigos, bienvenidos a este maravilloso lugar donde todo comenzó, donde Let It Be se hizo leyenda. También escenario de la Segunda Guerra Mundial, donde se pueden ver todavía dolorosos recuerdos de ese lugar. Y ahora también centro de la moda y lo cosmopolita. ¡Bienvenidos a Liverpool! Bueno mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos, nada más y nada menos, que al mismísimo santuario, al lugar de los Let It Be, Let It Be, Let It Be. ¡Bienvenidos a Liverpool! 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 Aquí está mi amigo John Lennon, que me invito a una tocada acá. Así es amigos, estamos llegando nada más y nada menos que a la caverna, donde este legendario grupo de rock llamado Los Beatles inició esta sagrada historia. Así es como luce, así como ibas bajando los escalones y bajando los escalones y bajando las escalones. Perdón si no se escucha bien, pero es que trae una buena fiesta allá abajo, así que vamos a ver como luce este lugar. Por favor, el viaje esta a la caverna, la oscurando las escalones y bajando, será un drama. Y ahora vamos a hacer você ver como éxitos, líquenicos derak. La molestia, es la acción a su 1988 �받, es el que trabrahim, su ánimo planoquial, le digo cómo ironesanes, este lugar en el que iniciaron los Beatles y que se ha convertido pues netamente en un atractivo turístico y la gente se dedica a subir a cantar al escenario como karaoke miren la verdad es que al principio fue una experiencia impresionante entrar a este lugar en el que se hicieron legendarios los Beatles después ver en lo que un poquito en lo que se ha convertido que supongo que cuando ellos venían acá también era lo mismo ahí está la barra al fondo así que bueno todo tiene que ver al final con la fiesta con un poco la cerveza y bueno seguimos nuestro recorrido en Liverpool así que ánimo amigos espero que les haya gustado The Tavern ahí les va un poquito de historia resulta ser que Liverpool debido a que se encontraba en el frente de batalla en la segunda guerra mundial fue atacada en dos ocasiones bombardeada en dos ocasiones la primera en diciembre de 1940 y la segunda en mayo de 1941 en esas dos batallas en esos dos bombardeos perdieron la vida cientos de civiles y en este lugar fue precisamente creado el memorial de Blitz así se le conoce es esta hermosa escultura que vemos de una madre cargando a un hijo y tratando de persuadir al otro hijo que está jugando con un avión de guerra el memorial se encuentra en la iglesia de San Patrick que es esta que está aquí al fondo y queda precisamente frente al río Mercy que es por donde llegaban los barcos para atacar e invadir Liverpool en aquellos terribles y desgraciados años de la segunda guerra mundial es el único edificio que permanece en sus condiciones casi originales y la verdad es que la ciudad es hermosa tiene por un lado edificios casi del medio evo y otros que son bastante modernos y bastante hermosos me gusta, me gusta la arquitectura de Liverpool, es bonita y por ejemplo les voy a presentar otro edificio muy bonito me gusta la arquitectura de Mighty Amén. Bueno amigos, como también nos gusta la cultura y el arte, me metí al Museo de Liverpool y descubrí que fue la primera ciudad con contar con un tren elevado eléctrico, es decir que esta ciudad estaba completamente a la vanguardia, estamos hablando de hace casi 120 años atrás, por ahí de 1900, podemos ver uno de los primeros vagones eléctricos en todo el mundo que transportaba a la gente a lo largo de casi 6 kilómetros de vías y parece que era la sensación en ese momento, siempre la vanguardia de Liverpool, siempre la vanguardia. Algo que tengo que confesar que me llama la atención de estas ciudades, es que son ciudades pequeñas, ya estoy caminando hacia donde está la catedral y ya parece que agarramos autopista, ya parece que salimos de la ciudad y todo luce completamente diferente del primer cuadro de la ciudad, de lo que es el city center y demás, así que es curioso, pero si son ciudades pequeñas, las caminas rápido, rápido, un día completo, desde muy temprano en la mañana, hasta allá cuando se mete el sol, que son aproximadamente las 6 de la tarde en esta temporada, alcanzas a visitar prácticamente toda la ciudad o el city center. Bueno amigos, nos vamos de Liverpool, espero que les haya gustado este bonito viaje que realizamos a la hermana república de la UK, espero que se la hayan pasado increíble, como yo he disfrutado de la vida nocturna y demás, hasta pronto Liverpool, nos estamos viendo en la próxima, ánimo.